Pues buenas tardes a todos, soy Traxion y hoy vamos a hablar de la próxima actualización de Crusader Kings 2 que por fin se ha anunciado cuál va a ser la temática principal sobre qué va a funcionar. Antes de nada, deciros que va a ser totalmente gratuito lo que vamos a ver aquí y es una forma de añadir más contenido al juego de cara al futuro DLC o complementando un poco lo que hemos tenido con Holy Fury que ya sabéis que ha sido una de las mejores y más curradas expansiones del CK2. Así que vamos allá y la gran novedad es que va a ser sobre las maravillas. Antes de entrar deciros que el CK2 está celebrando su séptimo aniversario, se lanzó en 2012 el 14 de febrero y creo que hay ofertas en la web, no es que me paguen por promocionarlo ni nada obviamente pero bueno, está por aquí. De todos modos, creo que en el Humble Bundle está el CK2 como un euro, ¿vale? O sea que sinceramente los que... hay un bundle de Paradox, aquí está. Los que no lo tengáis y no os lo compréis porque vale un euro es bastante criminal, ¿vale? Efectivamente. Aquí lo tenéis y aparte os lleváis el Age of Wonders 2, el Magic y tal. Me parece que está bastante, bastante bien. Y luego no sé si había algún DLC pagando algo más. No, DLU4, el Dorado, que bueno, no es mal del FC. En fin, vamos allá. Las maravillas llegan por fin a Crusader Kings 2 y las vamos a encontrar en forma de grandes edificios de la época, ¿vale? Podemos pensar en construcción de grandes catedrales como Notre Dame en París o el Pilar en Zaragoza o incluso la SEO que creo que son de la Edad Media aunque bueno, obviamente el FC2 cubre mucho, mucho tiempo, cubre siete siglos y de sobra dio tiempo para construir grandes maravillas. Pero también vamos a encontrar, como podemos ver en esta imagen, maravillas preexistentes al FC2, es decir, pirámides, ¿vale? Es un poco sorprendente, pero vamos a tener la posibilidad tanto de tener como se da a entender de construir pirámides, ¿vale? Esto obviamente está pensado para aquellas partidas un poco alejadas de lo histórico, pero obviamente no está mal, ¿no? Efectivamente también hablan de grandes librerías, la posibilidad de reconstruir la Biblioteca de Alejandría o incluso yo supongo que se podrán llegar a reconstruir las siete maravillas del pasado, ¿no? Del pasado helenístico o egipcio, bueno, pues de la antigüedad clásica, como las vamos a tener en Imperator Romi. Así que en este sentido me parece que es algo bienvenido y que insisto, es gratuito, ¿no? Nos habla efectivamente de catedrales, de fuertes, de pirámides, pues... Obviamente un montón de posibilidades, las podemos ver aquí en la imagen como están en proceso, ¿no? Entiendo, yo qué sé, en el sentido de una pirámide, no termino de entender cómo van a funcionar, es lo que ha pillado un poco y es prevenir a la gente, ¿no? El decir, ¿qué vas a hacer? ¿Restaurar la pirámide? O bien, tienes que edificarla de cero, o ya inicias con una especie de bonus, ¿no? Porque se debe entender que todos estos edificios, como puede ser de otra forma, son merconstrucciones y ofrecerán bonus bien al jugador, bien a la familia. Hay gente que esto no le termina de parecer bien porque hay gente que piensa, insisto, que el juego con el paso de los tiempos y el lanzamiento de las expansiones se ha ido haciendo más sencillo, es decir, que el jugador tiene a su disposición más medios para ir sobreviviendo. Esto sin duda es cierto, ¿vale? Podemos pensar en el pedir dinero a los judíos, podemos pensar en el tema de los linajes con la última expansión, ¿vale? Que por el hecho de que un personaje se te haya dado muy bien, el resto de la dinastía van a tener bonificadores, ¿no? Es decir, que el juego efectivamente se ha ido haciendo más sencillo con el tiempo. Si en un momento dado construyes una mega construcción, una maravilla de estas, ¿se va a quedar en el condado y por ende se va a ver reflejado en las futuras generaciones? Pues sí, pero también es una forma de añadirle más capas de profundidad al juego, ¿no? Entonces tampoco lo veo tan mal. Y entiendo que el Cruiser Kings 2 pues se hace bastante complicado al principio a veces y que efectivamente con el tiempo ha sido más sencillo. Pero bueno, oye, que es lo que hay y tampoco nos vamos a llevar las manos a la cabeza. Quiero decir que es que si no, ¿cuál es la alternativa? ¿No añadir nada? No sé. De todos modos, obviamente está por verse cómo acaba condensándose todo esto. Si cómo de fuertes van a ser los bonus, si es que van a ser muy importantes, si va a haber algún tipo de condición, ¿no? Yo qué sé. Imaginad que tenemos la catedral de la SEO, ¿no? Y la exigencia es que nuestro gobernante sea cristiano y tenga al menos que sea reconocido cruzado o algo así, por ejemplo, ¿no? Me estoy tirando un poco el triple, pero no sé, que hasta que veamos cómo va a ser todo efectivamente os pido calme en ese aspecto. De momento la gran idea con la que os tenéis que quedar es que efectivamente van a llegar las maravillas al juego personalizadas o cristalizadas en, ya digo, catedrales, pirámides, fuertes, bibliotecas, etc. Va a poder haber bastantes cosas y luego imagino que también será modeable por si la gente quiere añadir otras cosas propias. Y además nos han dado algo más de detalle diciendo que todo esto se va a poder personalizar, ¿vale? Es decir, vamos a poder añadir, imaginad, yo qué sé, tendremos la catedral de Santa Sofía y la hemos conquistado siendo musulmanes, pues queremos añadir minaretes, ¿no? Es una de las opciones que se plantean, el poder hacer eso, ¿no? Porque claramente si tenemos una maravilla de un signo concreto religioso, digamos, pues de ser conquistado por otra religión, pues supongo que o bien lo querrá reconvertir, aprovechándolo así la estructura, etc., o bien querrá derruirlo, ¿no? Entonces espero que exista la posibilidad. Y bueno, efectivamente, pues que será todo esto personalizable, ¿vale? Es decir, añadirle gargolas a las catedrales, jardines... Bueno, habrá contenido en ese sentido, en el que supongan invertiremos piedad, prestigio o dinero, lo más común, que invertamos lucados, no, que invertamos oro efectivamente. Y en realidad, poquito más, es más que anuncio de que... Bueno, también nos hablan de que van a existir, lo he mencionado un poco, maravillas históricas ya construidas, ¿no? Y nos hablan de la pirámide de Giza, y nos hablan del Coliseo de Roma, por ejemplo, ¿no? Efectivamente yo entiendo que habrá más. No sé si estará el muro de Adriano, por ejemplo, en... Bueno, en la frontera de Inglaterra con el Reino de los Pictos, ¿no? Con los Reinos Pictos. En fin, chicos, ya digo, más que nada, lo importante de este diario de desarrollo es el anuncio de que va a haber un parche gratuito de contenido en el que se van a incluir estas maravillas. Bueno, al menos las maravillas va a ser el contenido principal en torno al cual va a girar toda la actualización gratuita. Yo entiendo que durará unos 10 diarios de desarrollo, como mucho, y la tendremos, pues, para marzo, abril, espero, ¿no? Por tener algo en marzo, entiendo. Y nada más nos queda ver en qué están trabajando el equipo de Stellaris, que han dado a entender que ya están efectivamente en el próximo DLC, así que no habrá parche gratuito para Stellaris. Se ve que Stellaris ha tenido bastantes problemas de rendimiento con la última actualización y van a hacer un EU4, ¿vale? Van a hacer un DLC, ¿vale? Acompañado de un parche gratuito, como siempre, en el que se va a preparar el juego para actualizaciones tanto de contenido como de corrección de errores bastante potentes, ¿vale? Así que en ese sentido, pues, ya se empieza a concretar un poco más el futuro de Panadox, ¿no? Tenemos Man de Guns y Stellaris para consola este mes, en febrero, quedan apenas unas semanas para ambos, y de momento íbamos a tener Imperator Rome en abril. Ahora tendremos, pues, esta actualización gratuita de Crusader Kings 2. Yo entiendo que en marzo, o como muy pronto, a finales de este mes, pero lo dudo mucho, ¿vale? Y bueno, EU4 ya sabéis que están trabajando hardcore en corrección de bugs. Y nada más, chicos. Esto es todo por el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.